Se está poniendo a nuevo el centro María Isabel, que es un centro que concurre a muchos vecinos. Es un centro que tiene 25 años y no se le venían realizando ninguna reforma. Bueno, hoy se está poniendo a nuevo porque se están mejorando los baños, se incorpora un baño para discapacitados. Una parte se hace todo el techo nuevo y todos los consultorios se ponen a nuevo porque van a tener el equipamiento todo moderno, aire acondicionado y para calefacción en cada uno de los consultorios. Así que bueno, nosotros en este plan de mejorar todos los centros de salud, en este momento realizando 5 y lo que va del año pasado y este, ya también habíamos realizado otros 4, o sea que a fin de año vamos a tener nuevos centros de salud puestos a nuevo. Muy bien y muy oportunos porque si bien hace unos cuantos, 3, 4 años se habían hecho arreglos, se necesitaba porque teníamos mucha humedad, había que modernizar todo y hacer puertas de emergencia, ayornar el centro de salud, poner baño para discapacitados que no teníamos, así que bien, muy contenta. Nosotros en estos centros de atención primaria buscamos llevar el control, tanto desde las mamás embarazadas, tanto desde los nenes, para evitar que tengan que llegar al hospital, que siempre es mejor prevenir que curar, como dice el dicho, y bueno, estos centros están dedicados a eso, a que las mamás, a que todos los vecinos puedan traer a los nenes y vengan ellos a controlarse y que estén sanados.